Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. En el marco del proceso de desmovilización, registro y desarme, alrededor de 240 armas fueron registradas por integrantes del Consejo Ciudadano de Autodefensas de Peribán ante personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Debido a que el registro de armas se adelantó dos días respecto a la fecha calendarizada, faltaron un número considerable de armas de registrarse debido a que el grupo de autodefensa se encuentra apoyando las acciones de limpieza de grupos delincuenciales en Jiquilpanzaguayo y Villamar. El ayuntamiento de Peribán fue el encargado de comunicar a la población en general que el martes por la tarde, personal de la Sedena llevaría a cabo el registro de cualquier arma de fuego en las instalaciones de la unidad deportiva La Joyita. Para el registro se tuvo que presentar el arma con dos cartuchos útiles, además de original y copia de la credencial del lector CURP, comprobante de domicilio y $41 pesos para realizar el pago del registro correspondiente. Con información de Emilio Pérez, informa Cuasar TV.